los enemigos jurados de los tres héroes seres infernales que aparecieron de un momento al otro en el nuevo mundo y empezaron una campaña de caos y destrucción que asoló a todos los habitantes del nuevo mundo destruyendo reinos razas y diezmando toda la esperanza aunque todopoderosos estos seres fueron repelidos por los más grandes héroes del nuevo mundo los tres héroes pero como sabrán ya hemos hablado de este grupo en reiteradas ocasiones en el canal por lo que esta vez hablaremos personalmente y de un amplio modo sobre los reyes del caos los dioses de los demonios las deidades malvadas spoilers alerta de spoilers si no están familiarizados con la serie de overlord o sus diferentes versiones multimedia recomiendo no seguir con el vídeo ya que posee spoilers incluso para los que ya vieron el anime descripción los dioses demonios o deidades malvadas son seres legendarios que aparecieron hace 200 años de atrás de la cronología actual dentro del nuevo mundo son seres demoníacos monstruosos que arrasaron con diferentes reinos civilizaciones y razas ya hace antaño y por su existencia se formó el grupo de los tres héroes liderada por el jugador por un jugador que llegó a ir a decir al nuevo mundo en estas épocas liderando así a los heroicos tres héroes legendarias figuras del nuevo mundo que decidieron ponerle fin a toda la tiranía de estos dioses demonios tras años en su campaña de exterminio los tres héroes lograron matar a todas las deidades malvadas y bueno de no llegar a matarlas se sabe que los tres héroes lograron sellar a varias de las deidades malvadas que no lograron matar por lo que se podría decir de que el grupo se mantiene activo a pesar de bueno de haber sido desmantelado en su totalidad ya que bueno teniendo en cuenta de que la gran mayoría de estos seres eran demonios podríamos inferir que al ser seres que no pueden morir por vejez aún se mantienen activos pero sellados fuera de ello las deidades malvadas son recordadas como seres legendarios los archienemigos de los tres héroes pero sin más avancemos con el apartado de historia del vídeo historia más o menos hace 200 años atrás las deidades malvadas aparecieron en el nuevo mundo algo parecido a como los jugadores son teletransportados al nuevo mundo aunque a diferencia de estos últimos las deidades malvadas no tienen una mentalidad humana que digamos ya que ni más llegar empezaron con la destrucción de su nuevo hogar no con la conquista no con la prosperidad no con ninguna intención en particular solamente querían destruir entre sus devastaciones se sabe que destruyeron tanto reinos exterminaron razas y bueno desequilibraron diferentes sistemas gubernamentales ya se si reinos tribus etc etc entre estas devastaciones se conocen que un dios demonio atacó a la ciudad principal del reino de los enanos en feo berkana matando en el proceso a toda la familia real de los enanos dejando a sólo un único superviviente quien posteriormente se unió a los tres héroes estoy hablando del miembro conocido como el rey enano de runas o el artesano rúnico a su vez se sabe que la teocracia slain atacó a una deidad malvada con la autoridad de dominio un ángel que ellos pueden invocar a través de su objeto nacional el cristal de sellado no se sabe si esta deidad malvada intentó atacar la teocracia y la teocracia se defendió o la teocracia simplemente envió a la escritura de la luz con este objeto objeto mundial iba a decir este objeto nacional a combatirlo si bien poderosas las deidades malvadas llegaron a su fin cuando los tres héroes se alzaron a combatirlas y después de varios años los héroes lograron su cometido asesinando a una por una a las deidades malvadas de las cuales se sabe que asesinaron al dios demonio de los insectos al dios lo rey demonio y al dios dragón que a su vez se sabe que el dios dragón es la última deidad malvada que los tres héroes lograron matar a su vez las deidades malvadas que no lograron derrotar el grupo ya mencionado fueron selladas como el supuesto si tit al el árbol maligno sellado el cual es un posible dios demonio un posible si un posible no en la actualidad las terribles deidades malvadas aún se mantienen vivas ya sea en manera de leyendas como los archienemigos de los tres héroes monstruos que sólo tenían el objetivo de destruir al mundo y que los tres héroes se alzaron el armas para combatirlo o simplemente vivas ya que bueno teniendo en cuenta que la gran mayoría de deidades malvadas eran bueno demonios para no por nada también se llaman dioses demonio podríamos decir de que aún existen algunas deidades malvadas supervivientes ya que bueno los demonios son seres inmortales que no pueden morir por vejez sólo pueden morir si alguien los asesina por lo que teniendo esto en cuenta podríamos decir que el grupo aún se mantiene activo a pesar de los 200 años ya transcurridos después de su derrota ya que bueno estarán invernando si lo podríamos decir así las deidades malvadas son jugadores bueno en mi búsqueda de información para bueno el vídeo me llegué a encontrar un par de teorías curiosidades un montón de cosas referente a este grupo de seres demoníacos entre ellas me llegué a topar de que bueno en algunas partes hay gente que piensa que las deidades malvadas son los jugadores que llegaron hace 200 años y bueno en este punto trataré de explicar exactamente por qué no son jugadores es normalmente es decir que el título acá de la sección suena como teoría pero no desesperen querido público la teoría es el segunda la segunda sección después de ésta bueno regresando con el apartado de si las deidades malvadas son jugadores es una realidad que no lo son se tiene un sustento de que se pudieron haber sido jugadores de la raza demoníaca y al momento de tener este cambio de personalidad a la personalidad demoníaca se han dejado llevar por sus instintos infernales y empezaron a destruir el nuevo mundo tiene sentido porque bueno este cambio de personalidad se refiere a que cuando un jugador pertenece a otra raza por ejemplo a ins que es un humano que se fue teletransportado al nuevo mundo como un no muerto tuvo un cierto cambio de personalidad por ejemplo esta obra que impide que hay en siente emociones fuertes porque la raza donde pertenece a insolgón o sea el esqueleto es la raza de los no muertos y los no muertos no pueden sentir muchas emociones o sea si sienten pero no puede sentir emociones fuertes por eso es que hay cuando se emociona tiene este brillo verde porque es un limitador y lo impide sentir emoción en un estado de emoción tan eufórico que normalmente los no muertos no podrían tener también otro cambio de esta mentalidad de no muerto es que suzuki satoru como así se llama a ins como humano ha cambiado su personalidad humana en una personalidad ya más de no muerto ya que por ejemplo en los primeros en episodios del anime cuando a ins va a defender a enri probar sus hechizos el mismo admite que es extraño ya que su tanto su cuerpo como mentalidad han cambiado y han dejado de ser humanos ya que el mero hecho de matar a alguien para ins ya le parece algo normal a esto se refiere con ese cambio de mentalidad demoníaca que tuvieron los supuestos jugadores que fueron las deidades malvadas es factible pero de haber sido el caso seamos honestos en toda la novela se nos especifica que las deidades malvadas fueron seres que simplemente querían destruir no querían conquistar como los ocho reyes codiciosos ni querían proteger algo como los seis grandes dioses ni ni siquiera estaban al tal punto de simplemente protegerse a sí mismo como por lo ejemplo lo que pasa con la insul gom y sus npc no ellos simplemente llegaron al nuevo mundo y empezaron a destrozarlo todo por lo que no pueden haber sido jugadores de la raza demoníaca porque incluso con todo el cambio de personalidad demoníaca esto seguramente hubieran buscado una auto preservación o haber cumplido sus placeres como los ocho reyes codiciosos pero no fue el caso ahora y otro punto que de que bueno que le quita validez esta teoría es que se dice que pudieron haber sido los jugadores de hace 200 años cosa que no pudo haber sido el caso ya que hace 200 años ya llegaron dos jugadores que eran los jugadores de los líderes de los tres héroes el líder de los tres héroes y su amigo ambos jugadores estos son los jugadores que llegaron hace 200 años por lo que no pudieron por lo que si las líderes malvadas hubiesen sido jugadores los tres héroes nunca se habrán fundado ya que tanto el líder como su amigo jamás hubieran llegado al nuevo mundo sino hasta 100 años después por lo que esta suposición que hayan sido jugadores queda totalmente descartada ya que como han podido ver no no es factible tienen un par de puntos que puede tener lógica pero bueno tiene más puntos en contra decir verdad las deidades malvadas fueron npc barra invocaciones no no sé por qué dije barra bueno el punto esta si es la teoría la clásica teoría de todos los vídeos cuando expongo bueno cuando expongo algunos personajes en esta parte me baso en que los dioses demonios deidades malvadas fueron npc o invocaciones ambos puntos van casi de la mano así que para no hacer dos teorías de hablando casi lo mismo he decidido juntar que tanto invocaciones como en especie uno al punto del vídeo dentro de una de mi investigación para este vídeo me encontré con un par de puntos un poco curiosos y bueno debo de admitir que esta teoría yo yo me la creí ya yo soy partidario de esta teoría desde que empecé el fandom de overlord y me topé con esta teoría yo la acepté yo soy seguido a esta teoría soy pro de esta teoría pero bueno quitando mis tres varios la explicación porque digo que los dioses demonios pudieron haber sido npcs como invocaciones bueno esto se debe por dos cosas una dentro de la novela web o sea se el borrador de la novela ligera se dice que las deidades malvadas anteriormente habían servido a los seis grandes dioses a su vez tenemos este segundo dato del cd drama del primer cd drama el árbol maligno sellado donde si bueno el árbol maligno sellado es presentado por la triade que aparece en dicho diagrama ella menciona de que el antárbol simplemente apareció de un momento al otro y descendió de una ruptura en el cielo ahora qué pasa con esto ok número uno porque se dice que fueron porque se dice que hubieran servido a los seis grandes dioses puede hacer de que las deidades malvadas hayan sido invocaciones o npc personales de estos jugadores y no es de extrañar ya que por ejemplo se tiene el indicio que los seis grandes dioses podían convocar a la autoridad del dominio un ángel de alrededor de nivel 50 para poder ayudarlos en sus batallas y como se invoca este ángel muy fácil el cielo empieza a brillar y de este desciende este ángel algo parecido a la ruptura que se nos menciona con el árbol maligno sellado pero y todo hay que decirlo tiene algunas contradicciones podré apoyar esta teoría pero también tengo que admitir que tiene ciertos puntos en contra ya que para empezar si estas dichosas deidades malvadas hay habían sido invocaciones o npc y más que nada en el caso de que hubieran sido npc jamás hubiesen escapado de la teocracia slain ya podrán haber sido demonios podrán haber sido seres monstruosos ok pero se tiene indicio que incluso los seres más sanguinarios que puede invocar por ejemplo aings que son los caballos de la muerte les son leales por lo que de haber sido invocaciones o npc las deidades malvadas se hubieran quedado en la teocracia slain protegiéndola como el supuesto npc de surshanna rufus ese personaje misterioso que nos menciona a su ingra en el volumen 14 puede ser pero entonces porque se escaparon ahora otro punto las invocaciones tienen cierto límite actualmente se sabe que los no muertos como por ejemplo los 10 night no son o sea son prácticamente seres que casi permanentes ya que se usan base a los cadáveres humanos pero otras invocaciones como por ejemplo demonios ángeles se han mostrado de que tienen cierto límite en su en su tiempo de invocación no son invocaciones permanentes como por ejemplo los goblings de henry o por ejemplo el caso de aings y los dead knights ya mencionado y a su vez se sabe que las deidades malvadas han estado activas durante mucho tiempo durante muchos años por lo que no pudieron haber su invocaciones porque simplemente su tiempo se les hubiera acabado ahora como ya dije no pueden ser npcs porque de si no se hubiesen quedado dentro de la teocracia slain y a su vez hay otro punto que también que también le quita que le quita validez esta teoría y es que la misma teocracia slain se ha confirmado que ha matado a una deidad malvada ya que cuando ningun abra sobre el ángel la autoridad del dominio en el volumen 1 menciona de que este ser había aniquilado con su hechizo de séptimo nivel holy smite a una deidad malvada ya hacia antaño por lo que la teocracia slain estuvo activa durante el tiempo de las deidades malvadas y seguramente habrá enviado la escritura de la luz con el cristal de sellado uno de sus objetos nacionales para luchar contra una deidad malvada de haber sido las deidades malvadas npcs o invocaciones porque la teocracia los atacaría porque la teocracia los mataría ahora también es otra cosa factible se nos da entender de que este el ángel la autoridad del dominio básicamente le hizo popar a la deidad malvada que enfrentaba y cabe la posibilidad de que al igual que la autoridad del dominio las deidades malvadas de ser el caso de esta teoría invocaciones sean invocaciones que sólo se pueden que sólo se pueden invocar a través de objetos mágicos como el ángel ya mencionado con el cristal de sellado esto es una teoría más factible ya que bueno simplemente la teocracia los habrá invocado utilizando estos objetos dejados por sus dioses para seguramente aniquilar a otras razas ya que recordemos que las deidades malvadas aniquilaron diferentes reinos tanto humanos como de humanos pero ahí también entra otra otro punto en quiebre porque solamente tratan porque también atacaron a los humanos la teocracia simplemente pudo haber invocado estas deidades malvadas y al igual que la autoridad del dominio y los hubiera dado la orden de aniquilar a los países demi-humanos que oye la abelium hills todo el territorio de las tribus demi-humanas aquí la teocracia pudo haber despregado a una deidad malvada haber aniquilado a todas las tribus que aquí se proliferaban las más poderosas y lo hubieran desimado hacer pequeñas tribus con una cantidad reducida haciendo que todo el espacio que le pertenecía a la abelium hills que le pertenece a los demi-humanos pasar a formar parte de una nación humana que sería el reino santo del roble en esa parte es factible la teoría pero como digo también se tiene el indicio de que estas deidades malvadas atacaron a los humanos por lo que tampoco podrían haber sido invocaciones que hayan salido de objetos que la teocracia sin tuviera que puede ser pero como pueden ver hay un par de puntos en contra que también les digo que si la teocracia tuviera estos supuestos dioses demonios como invocaciones y al pertenecer a objetos su también hubieran tenido un tiempo de invocación por lo que no pudieron haber durado muchos años en la travesía de los 13 héroes y ahora también si tomamos así tit al el árbol maligno ha sellado este mismo se preso se presume mucho que es una deidad malvada nunca se confirmó específicamente que es una deidad malvada pero todo apunta que sí y como se nos presenta en el cine drama que mencioné en el punto en la categoría anterior del vídeo en la sección anterior del vídeo mencioné de que éste apareció de un momento al otro de por una grieta en el cielo y este sujeto duró más de 200 años sellado en el gran bosque de top por lo que no pudo haber sido una invocación porque si no sobrepasado el tiempo límite de una pero bueno ahí les dejo la teoría que pudieron haber sido invocaciones tiene muchos puntos en contra pero para mí pero yo personalmente el apoyo que puedo decir poderes y habilidades los dioses demonios son seres que por derecho propio eran capaces de devastar ciudades y reinos y más o menos se presumen que eran seres superiores al nivel 40 digo superiores al nivel 40 porque teniendo el teniendo en cuenta que bueno dentro de los tres héroes sus archienemigos existían seres del nivel heroico o sea si personajes de entre 30 a 40 y teniendo el hecho de que todos los tres héroes tenían que luchar juntos para derrotar a una sola deidad malvada tiene implícito que una deidad malvada tuvo que ser superior al nivel 40 que es el límite de los héroes porque de haber sido inferior los tres héroes pudieron haberlos matado incluso cinco de los tres héroes pudieron haber matado a una sola deidad malvada de haber sido el caso pero no tuvieron que ser todos en conjunto por lo que las ideas malvadas tuvieron que ser más de nivel 40 ahora también se tiene el indicio que la autoridad del dominio un ángel que se estima que es un alogero de nivel 50 ya que es un ángel de nivel medio y las invocaciones de nivel medio son de 40 50 si no me equivoco es capaz de matar instantáneamente a un dios demonio a través de un hechizo de séptimo nivel llamado holy smile el mismo hechizo que utilizó contra insolgón y bueno también también tenemos este indicio de que cuando fueron comparados porque el arcustodio en el volumen 12 con demiurge cuando éste ataca el reino santo de robre la sacerdotisa menciona de que las deidades malvadas para que camara se quedan corto en comparación a demiurge demiurge había superado enormemente a las deidades malvadas en cuanto a destrucción por lo que podemos inferir que las deidades malvadas eran inferiores al nivel 100 pero eran superiores al nivel 40 50 60 y teniendo en cuenta que la autoridad del dominio prácticamente estuvo en óptimas condiciones para pelear con ellos podríamos decir que es que su nivel es entre 50 a 60 fuera de ello no hay mucho que rescatar y bueno tenemos tenemos el aura maligno sellado que prácticamente puede haber destruido a casi todos los reinos humanos por poseer el nivel 80 pero recuerden este ser es considerado un quizá quizás no es una deidad malvada así que tampoco lo tengan mucho en cuenta sin mencionar de que el nivel 80 de este antarbol es porque estuvo nutriéndose durante 200 años en el gran bosque de top él se nutría de todos los nutrientes del bosque es por eso que tiene ese nivel tan elevado nivel 80 seguramente su nivel era inferior cuando llegó al gran bosque de top pero entre todo lo que estuvo absorbiendo nutrientes 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 aumentó hasta el nivel 80 bueno aunque bueno esto es teniendo en cuenta que si el árbol sellado es una deidad malvada pero recuerden es un queriendo y no deidades malvadas conocidas bueno en esta sección del vídeo o categoría del vídeo presentaré a los dioses demonios que se han presentado en la obra en la actualidad o se hace hasta el volumen 16 el rey dios de los demonios un ser que comandaba un ejército de bueno demonios se sabe que fue asesinado por los tres héroes a su vez un pequeño dato curioso sobre este personaje es que se dice que su batalla contra los tres héroes fue tan intensa que el territorio del conflicto se modificó irremediablemente ya que 200 años después de haber terminado dicha pelea aún se mantenían rastros de la batalla que bueno teniendo en cuenta que el rey dios de los demonios tenía un ejército no me parece extraño de que el campo de batalla aún presentará daños hasta la actualidad el dios demonio de los insectos un ser que en palabras de evilate en toma una de las pléiades era muy parecida a este dios demonio ya que al igual que la preyade este dios demonio tenía la apariencia de bueno un insecto y tenía la capacidad de invocarlos se sabe que murió a manos de los tres héroes en específico de evilate quien desarrolló un hechizo conocido como el pesticida no se llama pesticida pero prácticamente es un pesticida que él utilizó para matarlo que por lo que por lo que nos deja entender este dios demonio estuvo durante mucho tiempo activo ya que evilate se tomó la molestia de desarrollar un hechizo para matarlo el dios dragón una deidad malvada muy curioso ya que a diferencia de los dos antes mencionados no posee la categoría de demonio solamente la categoría de dios se sabe que esta deidad malvada fue la última en ser derrotada por los tres héroes y que después de terminada la batalla los tres héroes regresaron sin decir ninguna palabra de dicha de dicho enfrentamiento que habrá pasado contra este dios dragón me pregunto si tit al al demonio soy pésimo con este nombre el árbol maligno sellado se presume se presume que este antárbol fue una deidad malvada ya que apareció en algún momento en el otro en el gran bosque de tov y que un grupo de héroes tuvo que sellar que cuadra con todo lo que sabemos que son las deidades malvadas pero como nunca se ha mencionado que sea una deidad malvada ya sea por el autor como dentro de la novela dijera como tal lo dejaremos como un sí tal vez y tal vez no un quizás pero todo apunta que es una deidad malvada solamente que al no tener confirmaciones oficiales no lo puedo no puedo afirmar que es aunque se sabe que es guiño guiño dios demonio que fue aniquilado por la autoridad del dominio se desconoce sus características pero se presume que sin que pudo haber atacado a la teocracia slain en un intento de bueno destruirla y la escritura de lanús fue desplegada junto a el tesoro nacional de la teocracia slain el cristal de sellado invocando así a la autoridad del dominio y matándolo o bueno también simplemente puede hacer de que la teocracia desplegará la escritura con el objeto nacional y fue lo mandó a matarlo para probar el nivel que tenían dios demonio que atacó el reino de los enanos el verdadero responsable del desuso de las runas ya que bueno al aniquilar a la familia real y al hacer que el último superviviente está el rey enano rúnico o el rey artesano de runas se fuera a perseguirlo hizo que toda la información milenaria que se tenía que tenía la realeza con respecto a bueno las runas se perdiera que bueno también les digo que el último superviviente del rey rúnico el rey enano el rey artesano rúnico se llevó consigo en su pelea un martillo que estaba hecha de más de cinco runas algo impensable prácticamente un tesoro de la del arte de las runas de los enanos pero este pendejo se la llevó para matarse al demonio que destruyó toda su familia y en el proceso hizo que este valioso ítem se perdiera y toda la información de la realeza respecto a algunas también se perdieran este dios demonio es el verdadero responsable del desuso de las runas señores yo se los digo no fue la magia y nivel fue este sujeto diviana debian art no debian artes diviana es el dios de robo el cual la organización de ocho dedos tomó inspiración para bueno su nombre y a la vez la organización de los ocho dedos que se encarga de la seguridad obtuvo su nombre de seis brazos por este mismo dios ya que bueno este dios tenía ocho brazos y no tenía seis brazos y ocho dedos es un poco no bueno no hay mucho que hablar referente estos nombres y se supone que está que este ser este debian art debian art divan ac era un ser considerado como una deidad malvada que anteriormente sirvió al dios de la tierra de la teocracia esto se dice en la novela web y como podrán ver aquí sale la información que dice que las deidades malvadas pudieron haber servido como invocaciones o npc de los seis grandes dioses de aquí es donde sale toda esa información de la teoría sinceramente en la novela en la novela ligera nunca se menciona estas relaciones simplemente se considera como una deidad oscura o una deidad malvada pero no como una deidad malvada perteneciente a estos dioses demonios sino una deidad malvada como por ejemplo surgiana que es un dios malvado que adora la teocracia por lo que podríamos decir de que simplemente lo confundieron o bueno no sé surgiana es catalogado como un dios de la muerte y sólo es adorado de la teocracia por temor a que este dios se rebelde contra ellos puede hacer que pasó lo mismo con este de bien a que debian art con este ser que simplemente fue un dios maligno pero fue adorado no sé pero en algunas partes se considera como una deidad malvada y bueno aquí lo pondremos curiosidades lo que todo el mundo espera lo que todo el mundo ama en la novela web se dice que las deidades malvadas eran seres capaces de lanzar hechizos de séptimo nivel que justamente es el límite es el nivel límite que también tiene la autoridad del dominio otro factor que refuerza esa teoría que pueden haber sido invocaciones de los seis grandes dioses en el enfrentamiento entre la escritura de la luz y james el capitán de esta escritura ningún pensó que el protagonista era una deidad malvada como se sabe los reinos presentados en la actualidad se fueron fundados después de la época de las deidades malvadas y teniendo en cuenta que el reino de reystein y el imperio de bajar junto al reino dracónico no el imperio de bajar el reino de restais y el reino santo de roble poseen menos de 200 años de antigüedad podemos inferiores de que en los anteriores gobiernos y regímenes humanos o de mi humanos que anteriormente pertenecían al territorio de estos reinos murieron o fueron desmantelados después del ataque de las deidades malvadas y más o menos se dice que en el reino de reystein y el imperio de bajar otro anteriormente fueron una sola nación pero que sucedió algo y se tuvieron que dividir puede hacer de que esta división sea causa de bueno del ataque de las deidades malvadas y bueno lo que ya mencioné en la primera teoría de que todo el territorio de abelión hills pudieron haber sido dominadas por tribus de mi humanas enormes incluso reinos de mi humanos pero al final las deidades malvadas atacaron estas tribus fueron totalmente diez más a sólo pequeños grupos y los humanos aprovecharon todo el territorio libre para formar el reino santo de roble aunque al ser solamente especulaciones no se puede tomar mucho en cuenta las de edades malvadas menudo concepto dice que usaron en un tiempo cronológicamente pasado dentro de la novela de overlord ya saben usualmente el dios demonio o dioses demonio son los enemigos principales de algunos isekai pero en overlord usaron este concepto narrativo antes menudos innovadores he de mencionar bueno como ya sabrán este vídeo superó los 20 minutos ya que bueno no quería dejar de lado la teoría que yo creía desde que era fanático que sigo creyendo sé que le di muchos puntos en contra pero aún así la considero como una teoría factible pero bueno en cualquier caso si llegaron hasta aquí a esta parte del vídeo escuchando mis desvarios no olviden que si quieren apoyarme no duden en dejar un like y compartir el vídeo con el resto de fanáticos del mundo de overlord hasta la próxima queridos espectadores hasta la próxima adiós